Los dorados, ahora todos pegados, llevamos todos pichados Los mares de otro lado, realmente los dorados Ahora todos pegados, llevamos todos pichados Mucho eso, mucho eso, mucho eso, now you know Mucho eso, mucho eso, mucho eso, now you know Si me va, no me voy a curar, que me descontrola Dime Mario que pone a sudar, que te vuelve loca Dime Mario que pone a sudar, que te descontrola Dime Mario que pone a sudar, que te vuelve loca Dime Mario que pone a sudar, que te descontrola Dime Mario que pone a sudar, que te vuelve loca Dime Mario que pone a sudar, que te descontrola Dime Mario que pone a sudar, que te descontrola I want an old film where bitches sweat Baby, baby, girl, let me make your guess Is it in your stride? Is it in your stride? Is it in your guess? I don't know, but you're not in Out of control with death, boy